Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Publia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Y de cultura vamos a hablar de cultura gastronómica, con esta mujer que ha llegado a nuestro país, que ha hecho su lugar acá, su lugar en el mundo, que ha abierto más de un local de restaurante y que nos ha enseñado a ponerle siempre algo crocante a cada una de las preparaciones. Estoy hablando de la señora Lucía Soria, que hoy además nos lleva por el camino del queso. Pero antes... ¡Qué buen camino ese del queso, la verdad! Antes de empezar a transitarlo, les voy a contar que Cortifaz apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y además con todas las medidas de protección. Coloca los mejores botones y con solo apretar entonces un botón, tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy Hoy nos vinimos a Capurro a visitar a Sol de El Quesón, que nos va a contar un poco más de la maravilla del mundo de los quesos y este proyecto que es súper valioso para nuestro país, nuestra industria y los comensales. Primero Sol contanos un poquito cómo nació el quesón, cómo vos empezaste a hacer esto, hace cuánto que están en el mercado y después vamos a hablar un poco de todas estas delicias que tenemos enfrente. Bueno, el quesón nace como para revolucionar el sector quesero en nuestro país. Yo nací entre quesos. Mi familia tenía una distribuidora hace unos 35 años, mi padre es oriundo de Colonia. Claro. Y nada, luego de que me recibí todo, me puse a trabajar en la distribuidora y sentí que faltaba algo. Como de llegada a la gente, ¿no? Eso, la llegada a la gente. Yo veía, porque había viajado y sabía que había un montón de quesos y acá teníamos muy poquitos. Entonces, nada, cuando arranqué con el quesón y la idea siempre fue conocer al productor. Porque claro, desde la distribuidora nosotros íbamos a los tambos y conocíamos, pero como que yo sentía esa necesidad de decir qué bueno lo que me está contando esta persona, que lo sepan los demás también. Y nada, ahí arranqué con esas ideas y de a poquito, van a ser tres años, que estamos... Va a ser rápido. Va a ser rápido. Y tal, nos mudamos a este espacio porque claro, al principio me han seguido un espacio a mí en la distribuidora con mis padres, pero... Le fuiste ganando. Fui ganando, fui ganando, así que nos mudamos acá, que también la idea era como crear este espacio donde podamos celebrar el queso con todas las personas que vengan y estamos haciendo las catas, que la verdad que son un éxito, está todo el mundo súper copado. Y ya, después tenemos otra parte para hacer el armado, la oficina, tenemos las cámaras y una cava donde maduramos los quesos más... que se pueden hacer los más duros. O sea que podemos estar parmesanos de dos años, seis meses, en adelante. Perfecto. Y el quesón lo que hace, como para clarificar un poco, es selecciona, vos seleccionás diferentes proveedores de quesos de diferentes regiones, que ahora podemos hablar un poco como estos de dónde son. Y después lo que hacen es o vendértelo entero o fraccionarlo. Y están en ciertas tiendas que están, por ejemplo, en Camino Verde. Y después también hacen una cosa que a mí me pareció súper diferente y genial, que es que fraccionan varios y te proponen como una canasta, podríamos decir, o una caja semanal. La idea es todos los meses lanzar, nosotros lo llamamos la tabla del mes. Entonces en la tabla del mes ponemos algunos que son más clásicos, pero también ponemos unos nuevos que es para que se prueben y los puedan degustar. Capaz que no se animarían, porque es un queso de cabra, capaz que nadie se anima a probarlo si ve la lista. Y nada, con la tabla viene todo el conjunto de quesos, el pack que la verdad está buenísimo y ya está todo el mundo esperando. ¿Y cuándo viene la próxima? Y ya sabés que te... No, pará, faltan como 10 días. Generalmente comemos colonia, un dambo, un rellanito parmesano, ¿no? Pero la verdad que en nuestro país se producen un montón de otros quesos. Sí, mirá, cuando yo arranqué, la verdad es que teníamos, lo que vos decís, los típicos. Típicos, pero claro, después, cuando empecé a aprender, me fui a España un mes a hacer un curso, nada, y aprendí un montón. Entonces vi los diferentes quesos que habían, aprendí a hacerlos y empecé a hablar con los productores que nosotros ya teníamos, como para ver si se animaban a hacer estos quesos. Al principio me miraban con cara como diciendo, no sé, ¿a vos te parece que acá les va a gustar? Porque aquí la gente come queso colonia y quesos suaves. Y yo, sí, estoy segura, ¿se van a animar? Ya, y ahí empezamos a desarrollar diferentes tipos de quesos, que hoy en día tenemos unos, no sé, más de 45 quesos tenemos, que, o sea, yo me siento súper orgullosa. Claro. Estoy copada. Y mismo, o sea, los queseros que los hacen, me decían, me encanta hacer este tipo de quesos con cortezas diferentes, con hongos, cosas un poco más desarrolladas. Y mismo nuestros quesos fans, le llamo a nuestra comunidad quesera, me dicen, sí, la verdad, me encantan. O sea, me encantan. Y algo que hablábamos que es importante, ¿no? A veces, como que también el paladar se te va desarrollando, ¿no? Es de a poquito, por ejemplo, con los quesos de cabra, que muchos me dicen, no me gusta. Y leo, no, pero mirá, tenemos algunos que están buenísimos y que los podés probar y son suaves. Y ahí te vas metiendo como en ese camino. Y está, ahí está el cuadro. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos un dambirolo de cabra, que es suave. Sí, está buenísimo. Y es suave. Entonces, claro, ya empezás a entrenar el paladar con esos quesos y ya te vas después. Capaz que, capaz que mismo te podés decir, está, quiero otro más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y, por suerte, tenemos una amplia gama de quesos de cabra que son más fuertes. Bueno, contanos un poco qué tenemos acá todas estas delicias. Bueno, mirá, lo que hice fue, en una tabla puse como que los quesos más frescos, ¿ah? Para degustar. Hay de cabra y hay de vaca también. Este, por ejemplo. Ese es el rulo de cabra. Yo me voy a probar un pedacito mientras estamos acá a charlar. Está bueno para marearlo, por ejemplo. Esa es una mermelada de tomato y ají. Y después tenemos un chutney. A mí me encanta maridar los quesos con frutas o mermeladas o chutney que, la verdad, quedan barbalos. Mismo, si a veces no te gusta tanto, capaz que el queso de cabra lo bajás un poco con el dulzón. Este. Después. Ese es de cabra. También. Con leche orgánica. Se llama crotín. Ay, me encanta el crotín. Lo hace una francesa en José Ignacio. Después. Este es nuevo. Se llama Asturiano. Es un queso nuevo que cuando fui a Asturias probé uno muy parecido. Y cuando llegué acá dije, por favor, lo preciso. Y nada, le dije a este, hablé con una quesera. Le comenté, le mostré un libro mismo donde estaba anotada de unas pautas. ¿Este es vaca? Ese es vaca. Y la verdad que... Divino. Le quedó bárbaro. Y después, este es muy parecido a lo que fuese un camembert. Lo único que hacen con fermentación natural y leche cruda. O sea, para hacer ese queso no se usó ningún polvito mágico. Nada. Es leche, tiempo. Se hizo mismo con la leche, con las bacterias de la leche. Cuajo, sí. Y nada más. La verdad que ninguno de ellos, a mí estos dos me parecieron un poquito más intenso. Este no tanto. Este, pero son todos muy, muy ricos. Y no hay que asustarse. No hay que asustarse. Y viste que la textura es súper interesante. Y es algo diferente que la verdad que no es que se encuentre muy seguido en nuestro país. Y también me siento muy orgullosa por eso. Obvio. Porque he logrado también que los queseros se animen a hacer cosas diferentes. Abre también nuestra industria. Que eso me parece que es súper importante. Como pensar que tenemos mucho más para ofrecer de lo que ya estaba establecido. Y que también a la gente le interesa. Que eso es enorme. Porque es como la seguridad para ambas partes. Exacto. Yo siempre digo, pregunten. O sea, es muy importante saber qué es lo que estamos comiendo. Y hay que preguntar. O sea, está bien preguntar. Y cuestionarnos. Sí, sí. De qué es lo que estamos comiendo. Este, y a ver acá. En estos que como. Bueno, acá la idea fue como hacer. Una tabla más típica como para la casa. Que si vienen unos invitados, sorprenderlos con algo. Pero también tener algo tipo. Sí, sí. Tener algo que se sientan más asociados. Exacto. Y ahí empezaste bárbaro con ese. Porque siempre la idea es degustar desde el más suave hasta el más fuerte. Entonces, este es un calabres. Que es un queso cremoso. Muy delicioso. Que tiene mucha sabor a manteca. Después tenemos un emental que es el típico. Que el emental está elaborado con leche cruda. También es un queso que desarrollaron en un establecimiento. Y la verdad que les quedó espectacular. Bueno, si insistís, prueba otra vez. Proba, prueba. Después tenemos, este se llama pepato. Que es un queso inspirado en uno italiano. Y es con leche de cabra. Y tiene distintos pimientos. Y el otro, este también es cabra, ¿no? Y este es el cuartirolo de cabra. Bien cremoso. Este está barro porque no es muy fuerte. Entonces, si recién te estás como que metiendo en el mundo de los quesos con leche de cabra, este lo recomendamos. Este es un... Este es colonia. Y este... Este se llama malabrigo. Y viene con tandoori y nuez. Mirá vos. Es saborizado. ¿Qué consejo vos tenés tipo para guardar el queso? A vos te llega un pedazo así en tu pack, ¿no? O en tu tabla de la semana. Le sacaste... Viene con un film, ¿no? Viene con film, sí. ¿Y cómo lo volvés a guardar? Bueno, lo que les recomendamos es que el film lo pueden volver a usar. Y lo guardan en film o si tienen papel manteca, en papel manteca. Los quesos con hongos como un queso azul o estos así, lo ideal es en papel de aluminio. Bien. Y si se puede adentro de un tupper, lejos de las verduras, genial. Lo bueno también es ir abriendo el tupper, por lo general hay quesos que los usás, no sé, para desayunar, entonces abrís todo el tiempo. Pero está bueno eso de que se pueda, que entre oxígeno, porque si no, le sale hongos. Y si le sale hongos, no lo tiren, porque se limpia. Entonces, lo limpias. ¿Cómo lo limpiamos? Lo puedes raspar con un cuchillito o si no, agua en la corteza, por lo general le sale, o se lo sacás y podés seguir comiéndolo. Sí. El queso en realidad no tiene vencimiento. O sea, el queso, capaz que si vos compras hoy este queso y en un mes lo seguís teniendo, el queso va a cambiar algunas propiedades y va a ser diferente, pero no va a estar vencido y lo podés comer igual. Claro. Y a veces me pasa que me queda un pedacito de, no sé, colonia, ¿viste? Un vuelto en film todo, pero se quedó ahí secarela, ¿viste? Se secó, bueno. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hago? ¿Lo transformo en algo? ¿Lo pongo dentro de una tarta, dentro de un relleno? Bueno, no sé, digo, porque también da mucha lástima, ¿no? No, 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 no. Muchas veces, no sé, en un omelette, para levantarlo un poco, le pongo, rayo todos los quesos que tengo ahí abandonados también. Y chao. Sol, muchas gracias por todo esto que nos charlaste y todas estas delicias y por hacer este proyecto tan divino, tan valioso y tan rico para todos nosotros. Para conocer otros quesos, ayudar a la industria quesera, ¿no? Y nada, y generar más productos de nuestro país. Divino. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¡Ay, qué tarde estamos teniendo, amigos! Porque para el alma, sí que un buen bocado ayuda. Y yo sé por qué se los digo. Siempre. Breve y antes de ir a la pausa, muchas felicidades, Marinés. Te vamos a extrañar día a día, que tú deslumbras con tu presencia. Susana del Hipódromo, éxitos, Marinés. Quiere mandar un saludo inmenso para Marinés. Celebro y disfruto su nuevo camino, que sé que estaremos muy bien representados. Andrés de Sol y Chico. La mejor de las suertes en esta etapa, Marinés. Lo mejor, sin duda, es que pudo llegar a nuestra cultura. Desde Guichón, Paisandú. Mucha suerte, Marinés, sobre el día en esta etapa de vida, que seguro será con éxitos. Y los montevideanos podremos tener, seguir teniendo la cultura más cerca. Esto es solo un ejemplo de todo lo que está llegando a través de todas las vías de comunicación. No solamente este programa, durante todo el día, en esta jornada que es mágica, histórica y, sobre todo, muy emocionante. Gracias a todos. Estuve charlando con la gente de la dirección del canal, con la gerencia. Estuve conversando con todos los compañeros. La verdad es que hoy ha sido un día en el que yo no quiero cerrar, porque justamente la idea es que voy a estar muy cerca. Cerramos, amigos, este tramo y vamos a la pausa. Antes les vamos a decir un consejo, porque llegó el momento de renovarse con Plus Bell. Compartir lo mejor de vos, porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí lo nuevo de Plus Bell Esencia en sus tres variedades. Largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Control Freeze. Pelo fácil de manejar y sin freeze. Restauración. Pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plus Bell Esencia. Compartir es lindo.